Hola amigos, bienvenidos a la parte 11 del mod Nightmare de Resident Evil 4 Remake. Me estáis preguntando mil veces, ¿cuándo empiezas un mod del original? Creo que hoy será, este día que estéis viendo este vídeo, creo, si no me equivoco, martes 16 de abril, pues mañana, mañana. Ya sabéis que voy a ir rotando. Y llevamos una buena pasada de mods del remake. Llevamos una, pero una buena pasada. Bueno, ya sabéis, este mod Nightmare, lo estoy subiendo y me está tocando los cojones a ratos. En principio, esta parte 11 es un mod que voy a ir subiendo muy de vez en cuando, ¿vale? Y bueno, no sé, no sé cuándo, la verdad, siendo sincero, no sé cuándo será la siguiente parte, ¿vale? Voy a vender la corona esta. Voy a vender un montón de esto, no sé, será de los putos no avistadores de mierda. Voy a vender un montón. No sé cuándo será la siguiente parte, amigos. Pero bueno, vamos a disfrutar esta parte y, pues, vamos a mejorar la Brocken, que es lo que quiero hacer más que nada en esta vida. Reventar a ese puto cerdo cabrón llamado... Eh, no... Mira, Striker. Quería comprar cosas... Hostia, macho. Heavy, heavy grenade. 100.000. My God. No sé si he hecho bien. Pero me la pela. Tengo seis balas, hay que usarlas bien. Entonces, amigos, no sé qué onda, ¿vale? Yo os digo lo que hay. Ya empezamos con mod del original, empezamos con vídeos, con shorts, con vídeos... No sé, el vídeo diario no sé cómo irá. Pero sí, empezamos a ir subiendo, subiendo poco a poco. Mod del original, de Leo Lima, va a ser el siguiente. Y otro muy interesante, que la verdad me dejó con ganas de subirlo, pero por cosas de la vida no lo subí. Vale, vamos a ir rompiendo cosas que ahora toca una pelea interesante contra cierto enemigo, cabrón. Cierto enemigo que nos toca lo que viene... Muy cabrón, vamos. El puto verdugo, que seguramente nos la haga pasar putas. No lo siguiente, pesado. Pero ni modo. A ver, tenemos broken, eso es lo bueno. Tenemos rifle, eso es lo bueno. ¿Dónde voy? No sé, pero me quiero dar una vuelta. Lo estoy escuchando como mucho, ¿no? Puede ser. Y pues esa es la vaina, amigos. Mod Nightmare, que bueno, ya sabéis. Primer mod, siempre lo digo y lo repito porque la gente a veces no escucha. Primer mod del remake, que más o menos está decente. Digo más o menos, porque es un poco hijo de puta el mod. ¡Ay, Dios mío! Entonces, pues queremos darle un poquito de caña, pero... Como que vamos a ir subiendo también otras cosas. Y el B-Falling nos está esperando con los brazos abiertos. ¡Súbeme, B-Fallantita! Vale, a ver. No tengo... Obviamente no tengo lanzacohetes. ¿Y esta pelea? ¿Qué onda? Porque ahora aparece aquí... Aparecerá aquí este mamahuevo chupapinga. ¿De ahí? No sé qué hacer con él. ¡Ay, Dios mío! Me pego con la Brocken. ¿De ahí no? ¿Vale? ¡Tu puta madre! ¡Madre mía! No le he quitado un capullo, eh. ¡Joder, hermano! Está como nuevo. Bueno, a ver. No le he quitado... Le he quitado vida, pero no a la suficiente. Me refiero. Y siendo el mod nightmare, vamos a comer mucha polla, pero de la buena. Joder. Y... Bueno, un poco. ¿Qué te muevo? ¿Qué te muevo? Yo tengo que aprender... ¿Tengo que aprender inglés? No, pero de verdad, ¿eh? No... No hay mitad al lío. Tengo que aprender inglés. ¡Ay, Dios mío! Pero bien. Pero no inglés de... No, no, no. ¿Ya... ¿Ya bajó? ¡Nie! 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 Vale, ¿vienes? 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 Ven, ven. No, pero... Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ay, Dios santo! ¡Hostia! Buena... Buena guayaba me ha dado, ¿eh? ¿Puedo hacer munición de algo que no sea sexy? De algo sexy. ¡Tío! Venga. ¡Hostia! Poca vida tiene. Poca vida. Poca vida. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale. Cuando digo poca vida es irónico, ¿eh? Tiene mucha vida. ¿Podemos ser amigos? ¿Amiguitos? ¿Puedo pillar las cosas aunque sea? ¿Puedo? A ver. Bueno, no sé por qué está haciendo esto. Oye, este es el mod Nightmare. Supuestamente es el mod Pesadilla. Se nota en la vida... Bueno... ¡Ojo, ojo! ¡Eh! ¿Me dais munición de Brocken? ¡Ah! ¡Sí! No, pero no voy a usar munición de Brocken para este. No. Me voy. ¿Viene? ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No veo! ¡No veo! ¡Patada! Es que no veo un capullo. Bien. 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 No, ya no. Si no está congelado, no tiene gracia. Última. ¿Dónde está? ¡Nah, Dios! Esto... Oye, ¿esto es el mod Nightmare? A ver. Es un poco hijoputa. Más de la cuenta. Pero no noto aquí yo... En el Berserker... En el Berserker había lo suyo, ¿eh? Os lo digo yo. ¡Qué sed de Berserkers! Vale, vale, vale. ¡Dale, dale! Mamón. ¡No, pa' allá! ¡Oh, Dios! ¡Hostia! Se ha quedado a gusto. ¡Hijo de puta! ¡No veo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! No, tío. Esto está... No, voy a morir. Voy a morir. Tengo el huevo, tío. ¡Espera! No, me mató, me mató, me mató, me mató. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! Fallo mío, fallo mío, fallo mío. Mucha, mucha cosa. A ver, ¿qué onda? Le meto con la Brocken, pero le tengo que meter bien. No, por cierto, espérate. Le he dado a... Espérate. No, no le he dado, vale. Es... a ver. El mod nightmare es igual... Este verdugo es igual. Lo que pasa es que tiene mucha más vida y hace mucho más daño. Las cosas como son. Joder, perra. ¡Eh, eh, eh, eh! Ok. No veo. Me voy. Bueno, se va él. Bueno, oye, le quita más vida esta vez. Hemos apuntado mejor. Hay que pegarle la puta cara. Porque es que si no... Hay que pegarle la puta cara. Vale. Lo bueno es que aquí hay bastantes recursos. En esta zona. Pero si podemos pegarle con la Brocken, mejor. Y si puede que no nos haga daño, también mejor. Porque sus golpes son asquerosísimos. Que sí, que sí. ¿Le vino? No, no vino. Brocken. ¡Ay! ¡Hostia! La ha quemado de Brocken, loco. Baja, baja, baja. Me ha dado un montón de Brocken. ¡Hostia! ¿De aquí? ¡Hostia, hostia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vámonos! Me ha dado Brocken para hundir un barco. ¿Me persigue? ¿Me persigues? Vale, 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 vale. ¡Hija de perra! ¡Hija de puta! ¡Hija de perra! ¡Hija de perra! ¡Hija de perra! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ah, me voy, me voy! ¡Aquí hay otra! ¡Me voy! ¿He dejado algo por aquí? ¡Hostia, no! ¡Qué guay! ¡Me voy! ¡No sé qué está pasando! ¡Vale! ¡Hijo de puta! ¡Pero hay que ser cabrón! ¡Hay que ser un puto cerdo para hacer lo que acabas de hacer! ¡Lo voy a matar! O sea, podría esperar, la verdad. Pero no, lo voy a matar. Es un puto cerdo. De los gorrinos, hay que matarlos. ¡Vale! ¡Ok! ¡A tu casa! Vale, el monóculo. Y chido. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. O sea, ha ido bien, ¿eh? Ha ido bien. No, vamos a llorar aquí. Ha ido de puta madre. O sea, esto no ha sido... No parece mod nightmare. Parece normal. O sea, normal. No es normal porque te quita más vida. Y tiene más vida. Eso sí. Pero bien ha ido. Ha sido una parte bastante chill. Bueno. Entonces, y hay un montón de munición aquí. O sea, ha ido bien. O sea, es una parte... Este mod eso, está como raro el mod nightmare. Así que, pues vámonos. Y terminamos. Capitulín. Por tanto, lo que he dicho. Este mod... Yo creo que lo estáis viendo vosotros mismos. Que no está dando todo lo que podría dar. Es normal, ¿vale? Primer mod así. Primer mod que se hizo diferente. Y bueno. Pues tampoco vamos aquí a... A exigirle... Todo. Lo que sí que es cierto, pues que... Lo que he dicho en estos últimos vídeos, ¿no? Que he estado repitiéndome. Que quiero crear más contenido nuevo. Más... No del día a día. Algún mod así. Algo así. Pero no así como de todos los días. Y me gustaría traer algo más fresco. Porque esto se nota... Que está bien. Que está entretenido. Que las pasas... Bueno, por lo menos yo. Paso putas. Con este puto mod. Pero pues le faltan... Le faltan... Pues cosas. Le faltan cosas. Cosas que tienen otros mods. Que posiblemente, pues... Pues sí que diréis... Puto mod. O sea... Si tú no dices en un mod... Joder. Puto mod. No es tu mod. Si tú no dices puto mod... Vale. Compro esto. ¡Y qué guapo! Ya está esto. No lo puedo comprar. No me lo puedo permitir. Es como en la vida real. No me lo puedo permitir. Es como en la vida... Hostia, 95. 95 balas de pistola. Eso sí. Oh my god. Entonces... Esa es la vaina, amigos. Es la evolución de los mods. Normalmente, cuando sale un mod... Luego, el siguiente que la suele pegar... Porque hay muchos mods. El siguiente que la suele pegar... Suele ser mejor. El siguiente suele ser mejor. El siguiente suele ser... Y así. Mejor o muy diferente. Mejor dicho. Pero vamos. Que sí, que sí. Que necesitamos... Bueno, esta parte, ya sabéis... Suele ser una putísima mierda para mí. Divertida para vosotros. Ya sabéis. Cómo funciona esto. Cómo funciona esto, pues... ¿Esto se quema? Hasta luego. No. Ahí está, no. He dicho hasta luego. ¿Murió ya? Quémate él. Luis, no vayas a disparar. Que es malo. Y por ahí hay gente que estará así muy escondida. Buah, aquí no sé qué habrá. Aquí en el Berserker había gente... ¡Oh, que hay lobos! ¡Qué rico, eh! Pues si hay lobos... ¡Hijo de puta! Los putos lobos. Yo me cago en todo. Cuando creo que no me puede sorprender... Meten lobos. ¡Ah, hombre! Amazing, 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 amazing. ¡Ah, hombre! Amazing. Amazing. Podemos dejar de decir amazing y yo... ¡Hostia! Cuidado. Ahí está. La motosierra. ¡Tira, tira! ¡Tira sin miedo! ¡Tira sin miedo! ¡Tira! ¡La bomba sin miedo! ¡Ahí sin miedo! ¡Tira, tira, plum! ¡Hostia, se me ha dado, eh! Podéis no darme. Podéis... No, ahí no va eso. Ahí no va eso. Tío, ¿tú de dónde has salido? Tengo muchas balas. Pero hay mucha gente. ¿Eh? ¿Tú no te habías muerto? No, man. Bueno, bien, 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 bien. A ver, bien no, pero... ¡Hostia, cómo están, eh! Se han levantado moviditos. Espérate, vamos a matar al de la motosierra. Me está poniendo bien nervioso. ¡Ah, la mierda! Y no. ¡Hostia, al de la motosierra! ¡Vale, vale, vale, vale! Oye, ¿y mi cuchillo? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido bien? ¿Muere? Vale. No sé qué está pasando. Pero... No sé qué está... No sé... No sé qué está pasando. Voy a morir. Cuando pasan estas cosas suelo morir. Pero... Ya, te vas. ¡A la puta mierda! ¡Venga, hombre! Ah, mira, gracias. No. Estoy intentando sobrevivir. De placer. ¡Corre más! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostia! Tiene buena puntería. Estoy dando a Luis. Pero espero que Luis sepa que es sin querer. ¡Ah, mira, una motosierra! Luis, te quitas. Vale. Después... Venga. No, no le he quitado lo que yo quería. ¡Qué bueno, qué bueno, qué buena patada! ¡Qué buena, qué buena! ¿Patada y cuchillo? ¿Patada y cuchillo? No, esta no es de esas. Esta está casi muerta ya. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, ni tan mal. No, me ha ido bien, me ha ido bien. Tú, deja de hacer espasmos. ¡Ah, esta tiene dinamita! Amazing. ¡Ah, hombre, hombre! Facilito el juego. Me facilito. ¿Cómo me han dejado? Tengo lanzathrowers por ahí. Tampoco estoy usando todos los recursos que... El mod me da. Culpa mía. Mucha me gusta. Es que este mod... Es que también es cierto que la parte del castillo, la parte de las armaduras, es una parte... Yo lo estoy jugando en normal. Y aún así me están... O sea, yo no sé cuál es la diferencia. Bueno, sí la sé. Sí la sé. Lo estoy jugando en normal. Si lo jugáis en una dificultad superior... Me cago en el lobo. Ah, gracias. Gracias. Y el que lo juega en profesional ya, que se prepare. Porque está jugando ya con los checkpoint directamente. Hombre. Está jugando directamente con los checkpoint. Imaginaos. O sea, imaginaos que hay enemigos que te hacen insta-kill. Oye, ¿qué es ese ruido que estoy escuchando de dinamita? No sé la dinamita. Oh, 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 oh. Ok. 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 Vale, está bajando eso. Yo me voy a llevar la escopeta por si las... ¡Qué miedo! Me ha dado susto. ¿Vale? ¿Solo uno? No me lo creo. No me lo creo. ¿Solo uno? Ah, no, no, no. Una mierda. Esa decía yo. Hombre. Pelonsete. Ese era el temach. Por la barba, digo. Por la peloncez. Bueno. Aquí había un susto antes. ¿Seguirá el susto? Susto, susto, susto. Un sustito. No, no había el susto. No. No, 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 no. Eh, 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 eh. ¿Tú de qué cabeza eres? Eh, eh. Chido, 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 chido. Toma. Eh, chido, 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 chido. Toma. Coño. ¿Qué tal si tengo puntería? Aquí hay otro señor. Aquí está. Este siempre está aquí, eh. Toma. Vale, y mi recompensa por ser tan papasito león. Ojo. Oye. No está mal. Eso de que una planta roja y una planta verde no me cura toda la vida. Todavía no estoy acostumbrado a eso. Por cierto, aquí tesoro. Tresure for me. Golden. Oh, Dios santo. Dios sinto. Vámonos de aquí de una puta vez. Vámonos. Puto guardado. Bueno, ahora vienen... Bueno, ahora vienen los dos estos. Hijos de puta. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos brokens. Vámonos, que nos matan. Hasta luego. Vale. Gigantones. Gigantones, eh. A ver. ¿Qué piensa aquí? ¿Qué carajo? Esto por aquí. Sí. Sí. Vamos a matar. Easy. Creo. Está... A ver, hay enemigos, eh. Está la cosa... Pero no es muy Nightmare, ¿no? O sea, esta última parte... Yo supongo que ahora se pondrá calentita. Pero no me está pareciendo muy, muy Nightmare esta zona. Esa es para ti. Oh, Dios mío, Big. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Hostia, lo ha matado? A mí un pedo, ¿no? Está calentito, eh. Hostia, se ha muerto, hermano. Oye, una pregunta que tengo yo. Dime que sí. Y... No le ha hecho una mierda. Ay, no. Me la ha gastado para nada de cegadoras. Pero este no era con... No iba con cegadoras. No pasa nada. No me pegues, eh. Unas veces se gana y otras se aprende. Ya sabéis, chicos. Pero esto no es el mod Nightmare. ¿Dónde está...? ¿Y la gente? Vale, sí se va. ¡Quítate! ¡Ah! ¡Los mío! Me va a pegar. Este sí está aquí, creo. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué tan cerca? Hermano. Déjame. Joder. Se sube esa mierda y tú. Me voy a ir lejos. Aquí, 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 aquí. ¡Lion! Aquí, 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 aquí. Salta, salta. O haz algo. Cuando estoy tan lejos suele saltar, ¿no? Tú, Iota. 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 Ahí está. Ahí está. Lo tienes a huevo. ¿Ya? Vale. ¡Oh, Dios mío! También, Luis también va para abajo, ¿eh? Hasta luego. Vale. Está bien. ¿Y los demás enemigos? O sea, esto... Esto no es ningún tipo de mod. O sea, parece como que estamos jugando el juego normal, ¿no? Digo yo. O sea, yo qué sé. ¿Alguna curita por aquí? No estoy notando yo aquí... Va, sube. Que te llevo. Eeeeh... Tesorito. Ok. Bueno, esta parte... Esta parte... Ay, esta parte... No sé cómo lo han hecho aquí, esta parte, pero... Ah, bueno, no, no. Hostia, me he liado. Quería que era de los propios no-vistadores. No, no es la parte que yo creía. Voy a guardar. Esta parte es muy normalita. Eso sí. ¿Ves otra forma? No sé. Quizá esta parte sea algo extraña. Vamos a ver. Y este es... ¿Os acordáis que... Hubo una época, un tiempo, que dejé de subir el Nightmare? Y fue por esto. Porque la parte del castillo, la primera... La primera zona... Me dejó tan frío. Y es que esta parte es parecida. O sea, vale, el verdugo es un hijo puta. Tiene mucha vida y todo lo que tú quieras. Pero se ha muerto la segunda y no da muchos problemas. Los gigantes... No sé. La verdad es que no sé. Hostia, perdón. Estaba ni mirando. Dios mío, Big, estás loco. La parte de... La parte de... Buah, es que ahora entiendo las críticas, entre comillas. Porque el Berserker estaba mucho mejor. Todo, todo. Y no por poner objetos importantes más ocultos, va a ser mejor. O sea, no por ello va a ser mejor. Dice mierda. Vale. Pero me voy a callar la boca porque igual ahora aparece aquí algún enemigo raro o alguna cosa rara y me revientan. No creo, eh, pero... A ver. Coño. Voy a morir. Coño. Hostia. Dios mío, esto ya... No. Vale. Pero yo también estoy tonto perdido. ¿Alguien más? Ah, tú. No veo. Luis. No veo. Y encima estoy... Madre mía, estoy... Adiós. ¡Ah, que te mata de una! Esto siempre te mata... Bueno, qué empanada llevo hoy. Dios santo, qué empanada. Ah, ya, ya, ya. Se acabó. Se acabó la tontería, Dios mío, esta parte. ¿Pero qué pasa? Vale, vale. Entendido. Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Tiene truco esta parte. O sea, este mod, lo que estoy viendo, es que cosas normales, las hace más difíciles. ¿Puede ser? Cosas que tú crees que, a lo mejor esto, hay que tener más cuidado. Vale, vale. Creo que ese es el rollo. Que todo te quita más vida. Todo te mata de una. Como estamos viendo en los capítulos. Que si las armaduras, no sé qué. Creo que este es el rollito que lleva el mod. Está bien, eh. No está mal. Pero, pues, no... No sé. Está bien, vale. Vamos a seguir el rollito. Ah, Luis, tranquilo. Shit. Ok. O sea, por lo menos se sigue muriendo de una. Give me a hand. Recarga rápido, por lo que veo. A ver. Un talento, por lo que veo. Eso también. Vale. No, no, mierda. Otra vez. Me ha pasado antes. Yo tengo la manía de estar recargando todo el rato cuando voy aquí. Ok. Y tampoco hay auto guardado. Bueno, sí que hay, pero no... Ya lo entiendo. No todo el rato. Que tampoco sería justo. Porque esto tampoco tiene... No, mierda. Bueno. Bueno, está bien. Chido. Aquí veo yo... Ah, vale. Está bien. No quería tampoco probar a jugar con fuego. Porque igual un fallo te mata, ¿eh? No sé yo este mod. Y no os perdáis que hay una versión del mod Nightmare, que se llama mod Inferno. ¿Qué es eso? Que van todo más rápido. Imaginaos ya. No le he dado. No le he dado. No le he dado. Las cosas están simplemente empezando. Vale, estoy escuchando gente. Pero seguramente... A ver, ¿qué onda? Gente, ¿qué tipo de gente? Gente normal. Por ahora sí. Vale, bombas. Aparentemente inocentes. Se ha suicidado. Uno. Por lo que se parece. Solo hay uno. Ahí. O sea, solo había tres. ¿Qué mames? ¿Tú por qué tardas tanto en morir? Bueno. Qué raro, tío. Es que... No me quiero confiar, ¿eh? Porque después de una parte tranquila... Hay una parte donde te revientan. Pero lo que yo... Por cierto, aquí había un salazar de juguete. Oh, ya lo maté. Creo que ya lo maté. Y esto es lo que me escama. O sea, tú juegas el juego normal. Base. Y luego te pones el mod nightmare. Y sí que es cierto que te pueden romper un poco más lo que viene siendo el culo. Pero tú, diferencia... No la notas. Así como tal. Por cierto. Hostia. Y se nota que están las curas. Dices... Me están dando un montón de curas. All right. Hostia, lión. Ah, vale. ¿Lo que está haciendo? Vale. ¿Sorpresas? ¡Oh! Ok. Ya, no veo. Por culo. No me peguéis. ¡Hala! He dado, no sé cuánto, pero le he dado. Está suficiente. ¿Y esa gente qué? No sé qué está pasando. No sé qué estoy haciendo. Ese me va a pegar. ¡Tú! Pero mal. Estoy súper empanado. Vale, aquí esto es la mierda esta que nunca le doy. ¿Dónde está? ¡Coño! ¡Cago en la puta, tío! Siempre la misma mierda. No, esto es peor. Sí que es verdad que es el Nightmare. Ah, aquí te deja. Qué raro. Pues mira, quedé por culo. O sea, si lo puedes repetir. A ver, si le das a esa vagoneta, lo que hace es que luego el Megawarri se muera antes. Pero que tampoco hace falta. El de la motosierra. Pero... En serio, tío. Tengo un problema aquí. Tengo un problema con esta mierda. ¡Tío! Es súper sensible. Me da igual, ¿eh? Pero es súper sensible. La última. Última y ya está. Porque esto es una estupidez. Estar aquí es una estupidez. No me deja ni disparar, ¿eh? Por culo. ¿Pero qué hace esto? ¡Si le estoy dando! ¡Hostia! Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Uf! Venga, Mod. Mod, déjate de gilipolleces, tío. Puto mod este. Mod de la gilipollez. A ver. Ok. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo disparar a la vez? Que le den. Que le den. La pela. Vale. Y ahora viene el Megawarri. Sí. Venga. Recargo. Recargo. Porque ahora viene otra vez el Megawarri. Con toda su ilusión. Ah, por cierto. Se le ve la vida. Toma, puto. ¡Ay, se murió! Ay, tan lindo. Se murió. Bueno, vale, bueno. El lado, sí. ¿El otro Megawarri? No, está ahí muerto. Qué rápido se ha muerto este, ¿no? Coño, se rompe esto. Da igual. No pasa nada. No hace falta romperlo, pero... Qué poca vida tiene ese, ¿no? Es un mod tan raro. ¿Pero esto qué es? No tiene sentido. Pero, ¿por qué este mod hace estas cosas? Es que no tiene... Es que es una estupidez. No te da margen de maniobra para algunas mier... ¡Hombre, por supuesto! Qué ridículo, tío. Es que es ridículo esto. Qué ridículo, tío. Te deja... El juego normal te deja un rato. Es que esto es ridículo. No tiene gracia. No tiene ningún tipo de... Yo qué sé. En fin. ¿Pero qué quieres que te diga? Que te miento. Vale, puto. Es que vamos. Me quedo loco con esto. Ah, este está muerto ya. No veo. Ah, ya le le. Hasta luego. Vale. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí o qué? Mira el otro. Ahí está borracho. Me pongo aquí, me pongo aquí, me pongo aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago para no caerme según este juego? Según este mod. Me quedo en el centro. Me quedo en el centro. Vale. Hay que... Hay que ser mega preciso, tú. Mega preciso. Ok. Ok. Una locura, ¿eh? Mira, estupidez. Voy a guardar Porque vaya parte más Las refuerzas ¿Cómo es esta parte? No, es que Parte Vale, se cae Y esto, guau, esta parte en el Berserker Era la polla, dudo mucho que se acerque Si quiera el Nightmare al Berserker Pero bueno, vamos a ver Qué tal Estoy, estoy, sí, hoy es De esos días Hoy es de esos días Vale Por supuesto, tenemos aquí a 50 amigos Esta es la gracia, esta parte Es que eso es lo malo Que la gracia, entre comillas, de esta parte La gracia de esta parte es que te salen 20 bichos de estos de mierda Y eso, gracia, pues a mí no me da ¿Me puedo pegar desde aquí? Vale Eh, eh El Edén De todas formas De todas formas voy a ir con cuidado Estos hijos de puta Anda que no quitan vida, ¿sabes? En la otra parte Me han dejado un fino, fino No, pero Y tienen vida, ¿eh? Cuidado, Luis Hostia, Luis Lo siento Te dije Cuidado, Luis Tú no, no Una pila Soy un tío macho Por cierto, ¿me he dejado algo? Eh, eh Oye, ¿qué tal si... Son dos Son dos, tío Esos son dos Como un castillo Se murieron ya, ¿no? Esto es lo que no me gusta un pelo Pero bueno Venga, otro más Y ese es el problema de estos tipos Esto encima está como... Knife Eh, ok Este creo que ya lo tengo ¿Puede ser? Creo que sí Este es el problema De estos primeros tipos de mods Que se centran En más enemigos En más dificultad Bueno, este sí que es verdad Que tiene algún detalle extra Pero no es la gran cosa A no ser que ahora Esto me sorprenda Toma por culo Tú, 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 tú Muere Tú Muere La vida que quitan, eh Wow, la vida que quitan, chaval Cuidado, me va a curar, me va a curar, me va a curar Es que aunque tengas mucha vida Es que le tienes que curar Vale, a ver ¿Qué, ese qué? ¿Muerto ya? No Lo bueno es que como hay dos Y encima tengo la que atraviesa Cuidado con ese Vale Y, ah, por supuesto Bien grandote Estoy dando Le he dado alguna De las tres primeras Son cumplidas Y nos vamos Cuidado aquí Cuidado aquí Aquí sabemos lo que pasa Aquí, cuando hay Un mínimo de tranquilidad Ya sabéis los mods Que les gusta hacer Toma Sí Nada, esta parte Muy tranquila Simplemente El doble de enemigos No hay más Simple y llanamente El doble de enemigos ¿Qué cojones hay? No veo un carajo ¿Qué hay aquí? Vale Oro ¿Esta? ¿No sale ningún motosierra Raro ni nada raro? Vale Aquí, por supuesto Gente Opa Hay gente por todos lados Gente Sal Sal Me piro Me piro Me piro Me piro Por culo Ya empezamos Con las mierdas Me intento ir Y llevamos aquí Lo que pasa Hostia Hermano Es que no te puedo Es que esto es una mierda Es que dices No Su única Dificultad Entre comillas Es ponerles Que te quitan Muchísima vida Pero esto es una tontería Tío Es que no tiene ningún sentido Voy a guardar No Le ponemos Le ponemos que quiten mucha vida Ponemos que sea en el doble Y a tomar por culo Por cierto Puedo traer algo que me interese Bueno La verdad es que ahora mismo Me importa una mierda Lo que vende este hombre Siendo sincero Lo que hay Todavía ¿Eh? ¿Qué tal si...? Luego bebo Porque es que ahora mismo Me la pela Puedo irme sin que me peguen Mira ese como viene Podemos irnos Podemos irnos Va 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 Venga La verga La verga La verga Vámonos Sí Vámonos Ala Bueno Y ahora toca El gracioso Hostia Que pesado El bicho este Ah por supuesto Este te quitará Toda la vida Al mundo Ey ¿Qué es esto? Bueno Este modo Este modo No está bien hecho Este modo Está regular ¿Eh? Ey 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 Entiendo Pero Dios Ya entiendo Parris perfectos Parris perfectos Coño Que no estamos En profesional Y no solo eso Por supuesto Hay vida por aquí Quiero vida Déjame Ya hombre Vete a tomar por culo Mira Estoy por dispararle Con la broker Cuidado Toma Estoy por metidle un brokenazo Vale Bueno Está bien Toma No No Eso no vale Esa mierda Esa mierda Que hace Es muy tramposa Esa mierda Ya está Ya está ¿No amigo? Ah Por supuesto Mucha vida Bueno Tío El monillo Tiene un monillo Pesado Vale Venga Casi muerto Pero ya está Muerto Ala Ya está Dios mío Capítulo terminado Dios Ala Si Si Se nota Tiene ahí Un Tiene un rollito De quitarte una de vida Impresionante El mod Que flipas Ala Lo siento mucho Tú sabes Que yo contigo a muerte Pero me tengo que ir Vámonos Anda No sé si hay Cosas Mira aquí hay una planta verde Por aquí habla una planta roja Está por aquí Bueno me acuerdo Ya no me acuerdo Está por aquí Lo estoy viendo Ahí está Vámonos Y Por supuesto Me la tengo que comer Y quiero dejar el capítulo aquí Pero antes De dejar aquí el capítulo Porque No sé No sé cuándo No sé cuándo Voy a volver a retomar Este mod No lo quiero dejar O sea Me gusta terminar Lo que empiezo ¿No? Y a pesar de que este mod Es un poco cabrón Y va a haber una temporada Por cierto 236 balas de TMP Y a pesar de que Es cabrón Y que vamos a estar Una temporada Sin subirlo Vete tú a saber Cuando subo otra parte No lo sé Pues Pues amigos Quiero ver El tema de Del huevo dorado De Salazar Por lo menos Simplemente Quiero ver eso Ya está Por cierto Esto mío A ver si explota Esto encima Voy a comprar algo Que no sea Ah Mira esto Gracias Lo demás ya lo veremos Voy a guardar Por supuesto otra vez Voy a guardar 100.000 veces Si hace falta Y lo único que quiero ver Lo del tema del huevo dorado Yo creo Si no me equivoco Creo que en este mod No había problema Me refiero que Salazar Se podía poner Tranquilamente De dos huevos dorados Y tengo uno Que he ido guardando Y no lo he usado A pesar De ir muy puteado Tengo una pregunta Y no es una pregunta A mis suscriptores ¿Vale? Tranquilidad Tranquilo Bien Yo creía que me iban a dar Porco Pues ya está Esta era la pregunta Vale Ahora por supuesto Aquí habrá mucha gente A lot of people A ver Esto está como siempre Esto Pero tío Que hija de puta Pero que hija de puta Pero habéis visto eso Por culo Una mierda Una polla Como una olla Si, si O sea Ya de por si el mod Ya de por si el mod Está puesto en normal En dificultad normal Ya de por si el mod No es dificultad normal Ya de por si Le añadimos Que te quitan más vida Muérete Puta Déjame bicho Déjame bicho Encima corren más Corren un poquito más Déjame en paz Vale ¿Qué os jodáis? Dios mío Esto es a la mierda Sodio Y esta parte Por lo que veo Es absolutamente Igual Por lo que viene siendo Hay dos pollos Tres Es él Espérate Igual no Quiero ver Qué tesoro dan Es que tengo curiosidad Sí Es igual Esto si le tiras un huevo Que no sea No, la verdad Bueno Si le pone un huevo Vas a poner un huevo Vas a poner un puto huevo Vale, vale Sí A ver esto por aquí Esto por aquí Tesorito por allá Perfecto Huevito que va a poner este Ahora aquí Vamos Es para tener más espinedas Por si acaso Par Tiramos este huevo Bien Completado Y ahora nos vamos Pero nos vamos Y los dos huevos Irán Irán para Salazar Eso sí Y pues esta parte No sé Es que esta parte Realmente Complicada Complicada No va a ser Me dejáis en paz Por favor Me dejáis en paz No me toquéis No me toquéis No me toquéis No me toquéis Os odio Os odio Os odio con toda mi alma No 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 Les he pillado El frame perfecto Para que no me peguen Por cierto Porque hay veces Que sí te pillan Bueno amigos Lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar aquí esta parte Parte 11 Si no me equivoco Del mod Nightmare Hostia No me acordaba Que lindo Que bonito Me voy Por Dios No me peguéis Vamos a dejar aquí esta parte Espérate Ah por supuesto No No me voy a comer ningún huevo No te comas ningún huevo No te comas ningún puto huevo Sobrevive Sobrevive Vamos a dejar aquí esta parte Ya dejamos aquí esta parte Se acabó No sé cuando lo retomaremos No sé si queréis que lo retome Pero aquí lo dejamos Así que amigos Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a seguir con otro tipo de mods Y pues No sé si nos veremos En otro vídeo más de Nightmare Si queréis sí Si no queréis no Pero pues Hasta la próxima No damos mal del todo Simplemente Un poca vida